Gabriela es una persona sorda en el sentido amplio de la palabra de ser persona sorda. Ella es una persona sorda que ha enfrentado las barreras, que enfrenta a una persona cuya lengua natural no lo es el español oral y no lo es ningún otro idioma oral. Ella es una persona que nos ha demostrado la alta capacidad que tiene de momento que ella ha podido ser competente académicamente y aportar incluso de una manera muy experta, de una manera muy positiva, de una manera muy proactiva, lo cual quiere decir que ha superado y ha enfrentado con éxito muchas barreras, pero sobre todo yo rescataría ese ser integral de persona sorda de toda una comunidad que va más allá de una limitación sensorial y lo que muchas veces le llamamos y etiquetamos como discapacidad, que no es más que una barrera social. Bueno, ella trabaja concretamente en la supervisión de los cursos de lengua de señas costarricense, tanto en el que se da para instituciones públicas como los que se dan aquí en la sede de Rodrigo Facio para el público en general. Ella desde un principio trabajó incluso en el diseño de los programas de los cursos, conoce muy bien la propuesta programática, conoce muy bien cómo se enseña y cómo se aprende la lengua de señas costarricense. En realidad, ella es autora de que la universidad pueda en este momento impartir seis niveles de lengua de señas costarricense. Es importante que cualquier persona pueda aprender el ESCO. La sordera es una condición que puede estar en cualquier familia, cualquier clase social. Es como llegar a un país y no saber el idioma. Tratas de comunicarte con las personas, pero a veces no hay posibilidades. Entonces, cuando se abren cursos del ESCO, no solo abrimos la posibilidad a una comunicación, sino que se abre la posibilidad del respeto al derecho de la comunicación. Al principio pensé que iba a ser fácil porque el intérprete iba a llegar siempre. La segunda clase ya no llegó y yo dije, ya, va a ser difícil y me va a costar un montón. Pero la profe es muy buena, sabe mucho, o sea, ella busca cómo hacer para que uno entienda. Entonces, ella trata como de hacer expresiones visogestuales, así como para que las personas vayan así como, ok, eso significa esto y esto y esto. O sea, yo creo que toda la huella es la mejor que he tenido. Pero es que esta profe de verdad se preocupa. Como que se ha tomado la tarea, tal vez, de personalizar a cada uno como una persona, como un alumno. Bueno, a nivel general de la UCR, profesores en mi vida académica siempre han sido muy humanísticos, ¿verdad? Y con la profesora es aún más todavía. Ella se enfoca, por ejemplo, si son las cinco, inicia el curso, son las cinco y cinco, y no ha llegado un compañero, ella nos pregunta, ¿alguno sabe sobre fulano? ¿Por qué no habrá llegado? ¿O ya vendrá el camino? Se preocupa más allá de lo académico. Ella fue profesora mía de Lesco. Es impresionante estar con Gaby. Ella se deja querer, es exigente como persona sorda. Es una persona brillante. Fue de las primeras que entró a la universidad sin hacer adaptaciones en la prueba de admisión. Y ella se esmera porque sus estudiantes aprendan la cultura, las señas, la proactividad, el no pobrecito. Por ser una persona sorda, usted no tiene que generar lástima, ni deberíamos generar lástima con las personas con discapacidad. Siempre nos enseña algo cada día, tiene buenas ideas, es proactiva, ella trata de ir más allá, y en ese más allá siempre aprendemos. Es una persona que no exige por ser persona sorda, sino que ella exige por ser docente, porque ella es docente. Ama a las personas sordas, se da por ellas, luchadora, capaz, inteligente. Inteligente no, ella es brillante, brillante, yo la admiro. Y es una persona feliz, ama la vida y le encanta estar con las personas que ella ama, no importa si son sordos o si son oyentes. Gaby es una persona franca, muy franca, es creativa, es concreta, es comprometida, muy comprometida, responsable y también no puedo dejar de decir que es exigente, con ella misma y con los demás. Gaby es una persona franca, es concreta, es concreta, es concreta, es concreta.